¿Cómo debemos de combinar los ISGLT2 con el resto de fármacos antidiabéticos no insulínicos? Bueno, pues desde que se han publicado los estudios mostrando los beneficios cardiovasculares de estos fármacos, sabéis que las guías cada vez los posicionan a un nivel más precoz en el manejo del paciente con diabetes tipo 2, sobre todo cuando asocia enfermedad cardiovascular o múltiples factores de riesgo cardiovascular o problemas renales o insuficiencia cardíaca. Y es importante recordar que hay que poner estos fármacos de forma independiente a la hemoglobina glicosilada que tengan, es decir, son beneficiosos tanto en pacientes con mal control glucémico como en pacientes con buen control glucémico. Va a ser muy sencillo añadirlo a metformina en fases iniciales de la enfermedad, no exige tampoco mucho quebradero de cabeza, pero es cierto que muchos de los pacientes con estas características, enfermedad cardiovascular o múltiples factores de riesgo, no son pacientes naif, sino que son pacientes que llevan larga evolución de la diabetes, fijaos en los criterios de inclusión de pacientes de estos estudios de eficacia cardiovascular con ISGLT2 y veis como en la mayoría de ellos la duración de la diabetes es superior a 10 años y por tanto no son pacientes que llevan solo metformina muchas veces, sino que son pacientes que llevan otros fármacos asociados, en muchos de los casos insulina y en muchos de los casos también sulfonilureas, gritazonas o otro tipo de fármacos. Y muchas veces nos hacemos la pregunta de cómo tenemos que ajustar todos esos otros antidiabéticos cuando añadimos estos fármacos ISGLT2 en un paciente con diabetes tipo 2. Aquí las guías dicen poco y es lógico porque hay muy poco evidencia de cómo hacer esta especie de marcha atrás y de cómo ajustar estos tratamientos, pero mi consejo particular sin ninguna duda es mantener los fármacos que lleve el paciente y que hayan demostrado un beneficio cardiovascular, que sabéis que aparte de los ISGLT2 son algunos agonistas de GLP-1. Yo sí recomiendo mantener la metformina, puesto que es un fármaco que me ayuda a lograr mi objetivo de tener la hemoglobina lo más baja posible, sin hipoglucemia, si con un perfil beneficioso o neutro, más bien, sobre el peso. Y también recomiendo mantener los IDPP4 en función de la hemoglobina glicosilada que tenga el paciente. Lo que sí suelo hacer es retirar aquellos fármacos orales que asocian, que son causa de hipoglucemia. Sabéis que los ISGLT2 no causan per se hipoglucemia, pero sí pueden potenciar las hipoglucemias debidas a otros fármacos. Y concretamente sulfonilureas, repaglinida, son fármacos que si pongo un ISGLT2 por lo general los voy a retirar porque la potencia que pierdo al retirarlos la voy a ganar, a veces con crece, con los ISGLT2 y voy a reducir el riesgo de hipoglucemias. Con lo cual, mantener los fármacos que asocian un beneficio cardiovascular, valorar mantener aquellos fármacos que me ayudan a lograr una glicada lo más baja posible sin hipoglucemias e intentar retirar aquellos fármacos orales que son causa de hipoglucemia.